¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os voy a enseñar 7 humos que son muy útiles en el mapa de Overpass. Además son One Way Smokes. Esto que significa que tú puedes ver al enemigo mientras que ellos no pueden verte. Así que es una baja o incluso más segura. Si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like. Pienso que son muy útiles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos humos. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo. Voy a ir desde la bomba de A hacia la bomba de B. Son 7 humos que os van a servir cada uno de ellos. No os he traído humos vacíos que no sirven para nada. Estos humos os van a ayudar muchísimo a la hora de jugar Overpass. Así que vamos a ello, chicos y chicas. El primero es a la hora de defender la bomba de A cuando vemos que los enemigos se acercan por baños. Estamos en el camión, ¿vale? Nos bloqueamos justo en esta zona. Clic derecho y apuntamos a la esquina superior izquierda de ese cuadrado. Como veis, nos pegamos a la izquierda. Muy importante. Y vemos al enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a la derecha, el enemigo nos ve. Así que muchísimo cuidado con ello. Por lo tanto, manteneos en la zona izquierda y es baja segura. Lo habréis visto en el vídeo de Laia, que si vamos un poquito a la derecha se nos ve muy bien. Así que muchísimo cuidado con eso. Y ahora vamos con el siguiente clip. Estamos en la zona de medio y nuestro amigo nos informa que están ruseando la zona de fuente. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Como veis, nos pegamos a este banco que está justo en la zona de banana. ¿Veis ese puntito negro? Le haré zoom. Apuntad a ese puntito negro. Clic derecho y como vais a ver a continuación, estamos viendo completamente al enemigo. Yo estoy utilizando el AVP, ¿vale? Pero sirve cualquier arma en todos los One Way Smokes que os estoy enseñando. Pero es que además os quiero enseñar otra cosa y es una flash que os regalo en este vídeo que también sirve muchísimo. Atención, nos vamos a pegar a este muro. ¿Veis esa manchita? Apuntamos justo debajo del todo. La flash sale por encima del cristal, del cristal, disculpad. Y el enemigo se va a cegar completamente. Es una flash muy difícil de esquivar, no se la van a esperar. Así que ya sabéis, si os rusean banana tenéis ese smoke y la flash que os acabo de enseñar. Muchos de vosotros seguramente queréis asomar a la zona de medio, pero lo queréis hacer de una manera segura. Os voy a enseñar una. Vamos a ello. Como veis, nos pegamos justo a este especie de recoveco que hay en la columna segunda flor y apuntamos a la zona central del segundo cuadrado. Y como vais a ver a continuación, podemos ver al enemigo. También nos podemos desplazar un poquito a la derecha como lo estoy haciendo yo poquito a poco y lo vemos completamente. Evidentemente esto lo tenéis que hacer vosotros rápido. Yo lo estoy haciendo lento para que veáis qué ángulos podéis tomar. Así que chicos, este es un humo, como digo, muy sencillo que lo tenéis que utilizar muy rápido porque si no los enemigos van a pasar hacia la zona de fuente o la de parque. Así que también muchísimo cuidado. Zona de conector. Como sabéis, es una zona muy complicada porque normalmente se quedan los terroristas al fondo del todo. Pero este humo es muy útil. Eso sí, tener mucho cuidado con caeros. Ahora os voy a explicar el motivo. El humo es súper sencillo. Nos pegamos a esta esquina que tenemos aquí. Y fijaros en la flecha naranja. Apuntamos a la izquierda en esa columna. Y vamos a poder ver por la zona superior derecha sin que el enemigo nos vea. Como digo, muchísimo cuidado con esto porque yo lo he utilizado muchísimo. Y el gran problema que tiene es que nosotros solemos ir bastante a la izquierda y nos caemos. El terrorista lo oye y empieza a disparar. También tener cuidado cuando rusen y veas a la gente rusiar. No estéis mucho tiempo ahí porque os van a comer. El siguiente clip va a ser en la zona de heaven, en la zona de cielo apuntando a B. Cuidado con este humo porque lo tenemos que tirar cuando ellos no nos humen. Porque si no, no va a servir absolutamente nada. Vamos a ello. Nos informan que los enemigos están entrando en la zona de monstruos. Así que nosotros lanzamos este humo. Clic derecho pegado a la puerta. Súper sencillo. Y a partir de aquí, cuando los enemigos crucen hacia la zona izquierda. En nuestro caso, los vamos a poder ver muy fácilmente. Y hechos a nosotros en absoluto. Así que como digo, este humo lo tenéis que utilizar cuando sepáis que los enemigos rusian. Y no os tiran el humo a heaven. Sino saltad o ir hacia la zona de sin salida que vais a ser muchísimo más útil. Atención a este humo porque siento que es uno de los mejores que hay en este mapa. Y además el espacio que deja es muchísimo. Con lo cual vamos a matar con más facilidad. Atención. Como vais a ver ahora, cartel. Apuntamos a la cara de este pobre señor que se está ahogando. La madera. Apuntamos arriba. Y justo cuando veamos la sombra. Clic derecho. Y fijaros el espacio tan grande que tenemos para lanzar un spray. Para apuntar con una VP. ¿Cuándo utilizaremos este humo? Sobre todo cuando estemos en una situación de retake. O cuando nos tengan que estar entrando por corta. Es un humo, como digo, muy sencillo que os va a ayudar muchísimo a sacar esa ronda. Y ahora vamos con el último humo que se lo agradecemos a Taco. Porque se inventó esta estrategia que es muy buena. Grana de incendiaria para parar el rusio de Monster. Y posteriormente el humo por si alguien se ha quedado descolgado. Sigue ahí esperando a su oportunidad de entrar a la zona de B. Pero nosotros le vamos a matar. De hecho este humo lo he utilizado muchísimo en streaming. Me habéis dicho que es muy bueno. Así que vamos a verlo. Estamos como veis en la zona de Tóxico. Nos pegamos a estos dos barriles y apuntamos a esa zona. Súper sencillo. Con esto paramos un posible rusio. Lo tenemos que tirar, como digo, bastante rápido. Luego tiramos el humo y la zona derecha es nuestra, chicos y chicas. Y aquí se queda muchísima gente. Así que por lo tanto, como digo, este molotov, el primero, sirve para parar el rusio. Y el segundo, la gente que se queda ahí descolgada intentando entrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido muy útil. Y desde luego, quiero ver vuestra reacción en los comentarios diciendo cuál ha sido vuestro favorito. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.